Alguien que sabe y mucho. Le voy a dar la bienvenida a través de esta videollamada al señor Juan Carlos Sacco. Él es presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica. Y primero, bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos por este tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un placer recibirte. Te lo dije en la previa, ahora lo digo al aire. Un placer porque aprendemos mucho de esta realidad que nos toca vivir. ¿Cómo estás? Bien, José. Para vos y para toda tu audiencia y gracias por la invitación. Bueno, evidentemente, ¿no? Antes era la pandemia la protagonista que hacía estragos con las pymes, las empresas. Pero digo, la pandemia como que la tenemos controlada con las vacunas. Ahora tenemos otro problema que no nos deja avanzar como país, digo, económicamente hablando. Mirá, yo creo que lo que está pasando en el mundo en general es una crisis. En cambio, la Argentina es una catástrofe. Catástrofe, ¿por qué? Porque teníamos todas las condiciones para que incluso, tristemente, esta guerra no fuese útil para exportar más, para crecer más, para un montón de cosas. Lamentablemente, cuando digo que es la peor crisis de la historia política y económica del país es producto de que jamás un oficialismo puede estar quebrado como está. Y el estar quebrado implica llevar a la quiebra al país. Porque todavía falta lo que resta del 2022 y el 2023. Y si el oficialismo no hace nada para revertir esa situación, lamentablemente estamos sufriendo todo. Las grandes, las pymes, ni soñemos con inversiones, no soñemos con nada. Nos han quitado los sueños, que es lo peor que puede pasar. Pero lo más grave que aún pasa es que a casi un año y medio de las elecciones, porque cuando ya entremos en diciembre de este año y primeros meses del que viene, ya vas a tener elecciones adelantadas que se van dando en distintas provincias, con un agravante del lado de la oposición, que se habla tanto de que nos hemos mantenido, que este que el otro. Es falso. Hay más cacique que indios. Y cuando vos tenés más cacique que indios, no avizorás un líder que aglutine como para darle tranquilidad y confianza a la economía. Porque dejame decirte una cosa, José, a vos y a la audiencia. Para los que conocen y conocemos un poquito de economía y de lo que pasa en el país, esta situación tiene salida muy rápida, pero muy rápida. Cuando digo muy rápida es porque es una crisis de confianza. Por eso no hay un dólar, por eso no se dan cuenta que no es que lo hacen porque quieren, pero el daño que se está ocasionando con la prohibición de importar insumos que no se fabrican en el país y que van directamente a la producción. Esa producción hace que genere trabajo genuino, que se pague impuestos. O sea, la verdad, José, mirá que hemos vivido todo lo que te puedas imaginar. Hiperinflaciones, estamplación, recesión, lo que quieras. Esto no se vivió nunca, nunca en la historia. Ahora, Juan Carlos, realmente hablabas de esto, ¿no? De prohibir importar. Y hoy lo hablaba con nuestro productor en el móvil, con Santiago Durandeu, de que hay un pigmento especial en una pintura para autos que es color gris. No sé bien de qué se trata, pero que sí o sí se tiene que importar. Y al no tener, los autos no se pueden vender, por lo menos en esa gama de colores que lo pide la gente, los afortunados que pueden invertir y que tienen ese dinero. Digo, se para toda una industria por pequeñas cosas que hacen autodobes pero que no pueden ingresar al país. Pero es que no es solamente el pigmento de una pintura. Al no existir dólares, ¿sí? Porque tristemente el Banco Central está muy escaso de dólares. Muy, muy. Por no decirte, tiene la billetera vacía. Lamentablemente, están prohibiendo cualquier cosa. Yo admito, admito que todo lo que sea superfluo, todo lo que sea suntuoso, hasta un auto importado, lo que sea, no se permita en este momento. Pero no veo que nadie esté sentado diciendo qué es lo que se puede y lo que no se puede y administrar el comercio exterior de manera tal de que no se paren todos los rubros. Porque acá no hay un solo rubro que se para. Se paran todo. El nuestro, que es industria de industria, la industria gráfica, si vos me parás los insumos papeles que acá no se fabrican, si me parás las cartulinas, si me parás las tintas, si me parás todo lo que no se produce acá, y eso que nosotros somos uno de los sectores que más sustitución de importaciones usamos, así todo, no se dan cuenta que se van a parar los medicamentos por falta de los prospectos, se van a faltar por falta de materia prima, se van a medicamentos, ni que hablar de la alimentación. Y entonces después terminan culpando a los demás del propio error. Bien, Juan Carlos, hemos hablado infinidad de veces que las pymes son la columna vertebral de un país, que ahí estaba la solución, que cuando las pymes estén bien el país va a estar bien. Hoy las pymes, ¿cómo están con todo esto entonces? Mira, las pymes están atravesando un veranito de trabajo, pero con falta de insumo no pueden trabajar. A ver, las pymes estarían ya listas para empezar a tomar algo de personal, ¿sí? Para empezar a sacar los famosos planes y pasar a economía, como decimos nosotros, economía transparente, blanca, economía de calidad. Ahora, lamentablemente no se están dando cuenta de eso y no sé por qué. Yo creo que están atrapados en una pelea interna e intentina que lamentablemente le está haciendo mucho daño al país. No se están dando cuenta de lo que está pasando. No puede haber dentro de una coalición, que se sabe que es una coalición, liderazgos firmes para decir, bueno, estaremos no de acuerdo con esto, pero tenemos que acompañar porque tenemos que acompañar. Llámese el acuerdo con el fondo, llámese el acuerdo con el Club de París, llámese el acuerdo o el acuerdo o el acuerdo. Después habrá lo que resta del 22 y un 2023 para discutir quién va a ganar o quién no va a ganar. Pero la misma oposición que está ayudando, porque es insólito, tener que ganar con los votos de la oposición para acordar con el fondo, es una demostración cabal de que estamos en una encerrona y que lamentablemente va a depender del presidente y de la vicepresidenta que hagan un esfuerzo sobrehumano, aunque les cueste la vida, pero hacerlo en beneficio del país. Ahí las pymes las vas a tener, pero al minuto, están deseosas. Mirá, yo creo que todo el mundo, si le preguntás ahora, te diría, no importa quién gane después, puede volver a ganar el peronismo, puede ganar la oposición, puede ganar quién gane. Pero todo el mundo quiere un salto en el que hoy sea 10 de diciembre del 2023. Bien, bien. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis tan profundo que nos orienta un poquito a la brújula para saber qué nos está pasando y por dónde puede estar la salida. Un fuerte abrazo, a cuidarse, y nuevamente gracias. No, gracias a vos, José. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos este análisis completo de la situación. ¿Usted entiende ahora un poquito más lo que pasa? Digo, porque estos testimonios que le traemos hasta usted siempre, bueno, tienen la finalidad de que usted pueda ver un poquito más allá de lo que nos está sucediendo. Gracias.